Música Reconoce, y con este galardón, pues valores personales, profesionales, de contribución al sector de transporte y logística, de imagen, de buena relación con los medios. Música Me parece una suerte que un grupo de profesionales, de compañeros, como os considero, dentro del sector, hayáis pensado en Jaime y en Palibex. Con mucho orgullo recibo este premio y, sin duda, yo sí que me acordaré de Andrés para siempre. Música